La noche La noche me sirve de sabana Veo las luces de la perla desde Panamá La noche me sirve de sabana Brillando en clave morse y me invitan pa' allá La noche me sirve de sabana Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna La noche me sirve de sabana Salí a las siete y media y voy llegando a la una La noche me sirve de sabana El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad La noche me sirve de sabana Nena, afrontame con mi papá, como me hacía mamá La noche me sirve de sabana Y dormido, me olvido de mi identidad La noche me sirve de sabana Eh, no me falta más nada Allá va, güey, 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 el buque Tendrá cien flores por ramilletes Casitas de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, huerta con cuarta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Esa pared del barrio y esto es pa' que te asondes 50 años más tarde todavía guarda mi nombre Aquí no se perdona el tonto majadero Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter de la gente con que andamos Nacimos de muchas madres pero aquí solo hay hermanos Y ese mar frente a mi casa Te juro que es verdad como el de la perla Aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte veo una nube viajera Dibujando la cara del gama Elo Rivera Celebra esta reunión, compay ¿Qué te parece? Esta combinación de Rubencito y Calle Tres La noche me sirve de sabana Pero eso no resuelve a blanco sospechoso La noche me sirve de sabana La aburidad no absorbe al verbo mentiroso La noche me sirve de sabana Si te perdiste hermano, encuéntrate a ti mismo La noche me sirve de sabana Vente aquí a Panamá y contribuye a tu hijo La noche me sirve de sabana Mi gracia residente, mi gracia visitante La noche me sirve de sabana Dilla 21 y Argentina Sigue echando pa'lante La noche me sirve de sabana Bonilla la letra va pa'l alto a ver si pasa el filtro La noche me sirve de sabana Y a la tarea se retira el ministro Soplando, Daniel Ramírez ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.